Tú como deportista, ¿por qué? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué te vas al monte a las 5 de la mañana? Como deportista hablo ya sin tema vídeos. ¿Por qué? O sea, ¿eso te lo has mirado con un profesional? No. No, es cuestión de seguridad. Es cuestión de seguridad, eh. Te lo digo en broma porque yo alguna vez a las 6 y media he ido al gimnasio también, eh. ¿Ves? Pero eso yo ya lo veo más absurdo. Eso lo veo, claro. Y te voy a decir el por qué. A ver, a ver. Te lo explico fácil. Teoriasrequejo.com No, no, no. Esto no lo digo yo. Esto te lo dice un montañero de toda la vida. Puedes hablar con un hombre mayor de 80 años que te lo va a explicar. ¿Y a la montaña por qué se va pronto? Se va pronto porque si hay algún problema hay que aprovechar el máximo de horas posibles. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un problema, eh, pues eso, en lo alto de una montaña en el que necesitan 6 o 7 horas para bajarme de allí a las 12 que a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque se hace de noche. Y de noche se complica todo. De noche no vuela el helicóptero, de noche no sé qué. Entonces, siempre hay que ir a la mañana pronto. Luego, lo que te sobre de día, pues tienes para echar la birra o para descansar. El bocata chorizo cocido. Eso es, para bañarte en el río o para lo que quieras. Pero a la montaña se supone que se va pronto, básicamente por eso. Al gimnasio, yo creo que la luz la pueden... O sea, me refiero a 24 horas gimnasios. Sí, sí, sí. Creo. Lo que pasa es que en la tarde hay más gente. Y cuando vas al gimnasio a primera hora hay menos gente y luego te puedes poner a trabajar ya en un horario normal sin quitarle horas al día. Te quiero decir, pues bueno, ya haces tu meditación mañanera. Entonces, claro, tú vas a las 6 y media, para las 8 has terminado, ya llegas duchado, desayunas, tal, y ya avanzas con el día, ¿no? Te has quitado el bicho, ¿no? Como dice... Eso es, te has quitado ya esa cosa de hacer... Sí, bueno, es un poco también todas estas teorías del club de las 5 de la mañana y tal y cual. Pues bueno, haz lo que sea para ti y para tu crecimiento personal, hazlo a primera hora y así ya el resto del día lo dedicas al resto de hijos. Mi exnovia solía decirme, vete, saca el bicho y vuelve. Y claro, ya es como vuelves más relajado, más... Pero eso cuando estabais en la cama, ¿no? No, no, no. Ah, vale, vale, porque saca el bicho, luego vete, tal, vale, vale. O sea, saca el bicho en plan, vete, desfógate, y luego cuando vuelvas ya, que estás como en otra onda. Porque si no sacas ese bicho, ¿qué te pasa? Bueno, yo me veo nervioso, sí. Pues nervioso, no... No, es como que te falta algo del punch ahí, no sé. Al final esto no deja de ser una droga. Sí. O sea, esto al final... Sí, todo lo que segregamos cuando estamos ahí. Sensación de bienestar, pues eso. Y cuando no lo tienes, pues el cuerpo te lo pide. ¿Y qué haces tú, por tu cuenta? O sea, bici también, escalada, piragüismo... Depende de la meteo. Yo te veo siempre corriendo por el monte, digo, pero si no le sigue nadie. Ahí arriba no van ni los osos. ¿Qué te pasa? Pues está guay correr por el monte. Ahora, el otro día te vi las bolas ahí con el pantalón corto, todas las piernas morenas, unos boloskis de la hostia ahí, y digo, ojo, qué envidia. Y eso que yo de bolas ando bien, ¿eh? Pero... Gemelos, dices. Los gemelos, sí, 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 los gemelos. No, yo, a ver, de bolas si quieres hablamos. Yo de gemelos, sí, siempre he tenido unos gemelos así bastante. Que luego no valen para nada. La gente a veces viene a andar conmigo en bici y dice, yo contigo no quiero ir. Y digo, a ver, tranqui, que esto tampoco te creas que... Bueno, tiene su gesto también, ¿eh? Sí, pero que me dan más problemas que beneficios. Sí, por los pantalones. O sea, tener un gemelo grande no es sinónimo de que vayas a rendir más. Sí, porque los pantalones skinny, descartados. Pues no tengo, pero claro, ahí... Pero claro, ahí... Ahí gritando, ahí... Como un neopreno, ¿no? En verano, a 40 grados ahí. Raca, raca. Sí, es así. ¿Qué más te pregunto? Bueno, ¿qué te has apuntado? A ver, enséñame por ahí. O cuéntame. Pues mira, yo tenía apuntado referente a las distintas entrevistas que he sido haciendo y que he ido viendo desde casa. Mientras como me pongo los auriculares y voy escuchando y voy viendo. Y la verdad que me he hecho una risa. Y bueno, ¿cómo nos conocimos? Es un tema que habéis solido sacar. Luego habláis un poco sobre la carrera profesional, el mundillo del vídeo, las competencias. Mira, de eso me gustaría hablar. Sí que esto, el otro día pensé, es raro que patrocinando hay vídeo y que ya eres el segundo videógrafo que viene. Y digo, hostia, esto de hacer promoción a otros videógrafos, no sé si estratégicamente es muy aconsejable, pero me suda la polla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!